Al momento, al despertar en tierras puras, tu conciencia iluminada solo buscará ayudar a los demás a encontrar su estado de felicidad en cada ser. Del mérito y del tiempo, con tus pensamientos de validación, reconozco que eres una extensión de un gran amor. Si tus emociones sanan, regalarás tu propio mérito, y de esas acciones virtuosas habrás encontrado la paz. Y te verás a ti mismo sabien pensamientos de abundancia y generosidad, y nunca estarás más ausente. Y lo que escribas con la luz de tu espíritu, te unirá nuevamente al mundo. Lo prometo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!